Buenas tardes, que bueno que sigan todos acá, después de todo un largo día de trabajo. Somos Nuria y Shirley de chicos.net, ahora vamos a presentar a la asociación. Gracias a la organización del Congreso por invitarnos a pensar cómo educar para ser libres desde lo que nos toca a nosotras que son las nuevas, bueno ya no tan nuevas, desde las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, creemos que para ser libres hay que poder elegir, entonces por eso queremos traer a pensar juntos el tema de la identidad en un contexto complejo que nos atraviesa, que nos marea, que nos llena de preguntas. La idea es compartir un poco estas reflexiones en este breve tiempo que nos queda. Chicos.net es una organización civil sin fines de lucro que está trabajando desde 1998 por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en los últimos años, desde el 2005, se dedica específicamente a temas de ciudadanía digital y de uso de TIC, sobre todo promoviendo el acceso y el uso responsable, consciente y aprovechable de las tecnologías. Así como para empezar, datos wow, como lo llamamos, los datos wow, este es el consumo de redes en tiempo real, ven que los números van cambiando, es abrumador, pero estamos hiperconectados en estos 20 años en que se instaló internet en nuestras vidas, fueron suficientes para que sea una red que está omnipresente en nuestras vidas. Entonces, para empezar a pensar en la identidad, en nuestra identidad y en la identidad de quienes nacen en este mundo conectado, queríamos proponerles una pequeña encuesta, un pequeño juego para autoevaluarse. Siempre en las charlas y en los talleres traemos que, para hablar de tecnologías y pensar las tecnologías con los niños y las niñas, primero tenemos que revisarnos a nosotros mismos, para poder ser coherentes. Entonces, les proponemos un test, lo hicimos a modo de test de revista, en chicos.net, está en idioma neutro porque lo usamos con Latinoamérica y está en forma irónica, ¿no? Pero puede ser que se identifiquen con los perfiles, vamos a probar. Preparen un lápiz y una lapicera para ir anotando sus respuestas y después poder identificar qué tipo de ciudadanos digitales son. Sí, porque al final vamos a ver el típico resultado, si tuviste más cantidad de respuestas A, sos de este tipo, este perfil, si tuviste más cantidad de respuestas B, sos de otro perfil y así. La idea es hacer un autotest. Entonces, empecemos por la primera. No podrías pasar una semana sin A, libros y diarios, B, DVD, cine, C, TV y teléfono, D, internet y celular. Cada uno anote su respuesta. Seguimos por la segunda. Cuando vas al cine, sos de los que le pide al de al lado que deje de mandar mensajes, silencia el celular y se olvida, apaga el celular cuando empieza la película y lo prende apenas termina, contesta todos los mensajes y chats durante la película. Para saludar a alguien por su cumpleaños, por lo general, A, te olvidás de los cumpleaños, B, saludás personalmente o llamás por teléfono, C, envías un mensaje por WhatsApp o colgás algo en su muro, D, tenés un saludo programado en tu celular que se envía automáticamente a quienes cumplen años. ¿Cuatro? ¿Qué tienen? A, tenés mail y Facebook, tenés mail, Facebook y Skype, o WhatsApp, tenés mail, Facebook, Instagram, Skype, blog y otros. ¿Anotaron? ¿Anotaron? Un explorador de internet se caracteriza por, no sabés lo que es un explorador. Esa es la A. B, tener hasta cinco pestañas abiertas, siempre las mismas. C, tener entre cinco y diez pestañas abiertas y están guardadas como tus páginas favoritas. Y D, tener más de diez pestañas y usar más de un explorador. Ahí sonrisas, se identificaron con algunas. Seis. Para combinar un encuentro con amigos, arreglas por, A, llamado telefónico, B, mensaje de texto o mail, C, Facebook, D, grupo de WhatsApp. Siete. A la hora de dormir. Apagás el celular y lo guardás lejos de la cama. Quiero ver quién hace eso. B, activás el celular en modo silencio y te olvidás del celular hasta la cama. C, lo silenciás por la noche, pero es lo primero que mirás cuando te despertás. Y D, lo mantenés encendido y si suena contestás en la mitad de la noche. Ya están viendo la tendencia. Ocho. Internet te parece. A, algo amenazante. B, un problema. C, un entretenimiento y una facilidad. D, una oportunidad, una red de contenido horizontal. Puede ser más de una. Los botones que más usás, los del ascensor, A, B, los de encender y apagar, la C, los de enviar y me gusta, y D, el de compartir y descargar. Piensen acá, si usan más el de enviar y me gusta, o el de compartir y descargar. Ahora sumen la cantidad de, la que tiene mayor cantidad de respuestas. A ver, ¿qué tienen más? A, B, C o D. Si tuvieron más respuestas A, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que tuvieron más respuestas A? ¿Nadie? Allá hay, una mano. Por ahí hay uno. Uno. Dos. Tres. Los que tienen más respuestas A, en el mundo digital, son amantes de lo tradicional. Así llamamos a este perfil. La tecnología y tú casi no se conocen. Estaba exagerado. Has escuchado que hay gente que se comunica por la computadora, que hay quienes compran por internet o difunden sus productos, pero te parece algo completamente ajeno. Los celulares, computadoras y tabletas te resultan una molestia y una distracción. Bueno, prefieres las formas tradicionales, aunque te llamen anticuado. ¿Es así? ¿Se identifican los que levantaron la mano? Más o menos. Bueno, y para este perfil recomendamos. Por supuesto que mantenerse al margen de es una opción, pero es importante entender los cambios culturales, sociales y económicos que todos nuevos dispositivos están trayendo para comunicarse con los que sí están atravesados por ellos. Y son la mayoría. Sería interesante poder intercambiar el juicio crítico que haces de las TIC con el beneficio que encuentran muchas personas en ellas. Y así enriquecer los puntos de vista de ambas partes. Está todo muy exagerado a lo revista. Bien. ¿Quién tuvo mayoría de respuestas B? A ver, las manos. ¿B? ¿Por ahí? Allá, lejos. Allá. Un poco complicada. Por lo general, prefieren manejarse con los dispositivos que ya conocen. Incorporaron ciertos programas y aplicaciones y usan siempre los mismos, pero no se animan a explorar mucho nuevas opciones, a menos que alguien se las recomiende. La recomendación para este perfil de ciudadanos tímidos es animarse a experimentar con las posibilidades de los entornos digitales. Muchas personas pueden ayudarte en las cuestiones técnicas. Luego, un buen uso tendrá que ver más que nada con el criterio de respeto y cuidado similares a las que aplicamos en la vida cotidiana. Bien. ¿Mayoría de respuestas C? A ver. ¡Opa! Ahora sí. Ajá. Bueno, el perfil es muy amigo de las tecnologías. Les gustan las tecnologías y las manejan bastante bien. Ocupan un lugar importante en su vida. Más que nada para la comunicación, el consumo y el entretenimiento. Si bien están muy presentes en la vida cotidiana, hacen un uso moderado y no generan dependencia con ellas. ¿Y es así? ¿Se sienten identificados? ¿Se sienten identificadas? ¿Piensas que las TIC facilitan mucho las cosas y que son una oportunidad, aunque no te animes a exprimirlas del todo? Y la recomendación entonces es, está muy bien estar atento a no generar dependencia, pero hacer un uso crítico de las mismas también implica posicionarse, no solo como espectadores o consumidores, sino también como productores de contenido. ¡Animándome! Y por último, mayoría de respuestas de... Bueno, las TIC son una extensión de su sentido. Casi todo lo que hacen involucra alguna tecnología. Celular, tablet, notebook, netbook. No se imaginan la vida sin ellas ya. Saben aprovecharlas y entienden sus posibilidades y riesgos, aunque a veces les resultan tan naturales que no se detienen a reflexionar sobre algunas de las consecuencias de sus acciones. Su dependencia a los dispositivos electrónicos es muy alta, dice la voz de la conciencia. Si un día se corta la luz, te ves en problemas. Y la recomendación sería, balancea tus actividades para no perder momentos presenciales por estar mirando las pantallas. Piensa que los entornos digitales son espacios donde convivimos y en donde tenemos que construir y hacer valer criterios de respeto, derechos y responsabilidades. Bien. Bueno, esto a modo de introducción y para que cada uno se piense a sí mismo. Este es un esquema que usamos mucho en chicos.net para pensar en el contexto actual. Creemos que estamos inmersos en una cultura digital, pero que el trabajo que tenemos que hacer como educadores es volverla consciente, para empoderar justamente a niños y jóvenes en los desafíos que traen las TIC. Entonces, por un lado, consideramos dos cuestiones clave. Por un lado, la alfabetización digital y por otro lado, la ciudadanía digital. Por el lado de la ciudadanía digital, es poder habilitar espacios y trabajar con los niños para reflexionar sobre todos los problemas, las dificultades que se dan en la convivencia en este entorno digital. Creemos que así como en cualquier ámbito de convivencia, la escuela, la plaza, la casa, se dan dificultades y problemas en las interacciones. Las redes son otro espacio de interacción en donde también surgen conflictos y nosotros como adultos tenemos el deber de acompañar a los niños en estos conflictos. Entonces, la ciudadanía digital tiene que ver con poder pensarse como personas que estamos compartiendo, interactuando en estos entornos digitales y que tenemos que respetar al otro, tenemos que poder decidir qué mostramos y qué no mostramos de nosotros mismos. Esto es algo que ahora vamos a profundizar. Y todo el sentido común que antiguamente se utilizaba para enseñar a los niños cómo comportarse al salir a la calle, si hablar o no hablar con extraños, si aceptar cosas. Eso mismo es lo que hoy nos toca enseñar para convivir y relacionarse en los entornos digitales. Y la otra pata de la cultura digital tiene que ver con la alfabetización digital, que por sobre todas las cosas tiene que ver con acortar la brecha entre los usuarios, los niños y las niñas, que todos tengan la posibilidad de adquirir las habilidades necesarias para desarrollarse en esta cultura como ciudadanos alfabetizados en este sentido, que no solo implica saber manejar una computadora o un celular, sino hacer un uso responsable, productivo, creativo, provechoso, que ese acceso de todas y de todos sea lo más justo, lo más responsable posible. Eso también nos toca desde la escuela, como maestros, como maestros, de poder acompañar en que puedan entender las nuevas maneras de comunicarse, las nuevas maneras de formación, diferenciar fuentes, cuáles son confiables y cuáles no son confiables, cómo se lee en Internet, cómo se escribe en Internet, qué diferentes narrativas encontramos en estos nuevos dispositivos. Sí, porque quizás a veces creemos que con garantizar el acceso a los dispositivos estamos igualando y que todos los niños y niñas al tener acceso a una computadora o a una netbook, entonces ya estamos democratizando el acceso a Internet. Sin embargo, hay una brecha de uso en lo que podemos hacer con eso, que si nosotros no reforzamos justamente ofreciendo opciones para usar esos dispositivos de maneras creativas y productivas, lo que puede pasar es que se reproduzca la vulnerabilidad que ya existe y que los que son vulnerables sean más vulnerables, justamente como víctimas de mercado, que usen los dispositivos para consumir únicamente y no aprovechar las potencialidades que se presentan. Bueno, por eso pensar, salirse de la dicotomía de demonizar a las tecnologías y poder pensar las dos caras, las oportunidades y beneficios que nos ofrecen y los riesgos y dificultades. Dentro de oportunidades y beneficios, bueno, quizás lo que ya sabemos, comunicarse, difundir y participar en grupos, eventos de interés, causas solidarias, buscar información, crear y expresarse. Y algo que se está hablando mucho hoy en día en educación es que poder utilizar la tecnología para aprender a programar favorece un pensamiento STEAM, un pensamiento social, tecnológico, ingeniería, de arte y matemáticas. Los niños que tienen posibilidades de crear producciones con computadoras, existen un montón de aplicaciones que hacen que sea fácil programar, empiezan a desarrollar también estos conocimientos. Y dentro de las problemáticas, identificamos convivencia entre pares, ciberbullying, exposición de intimidad atravesada por el género, acoso de adultos a niños, niñas y adolescentes, el llamado grooming, o el acceso a contenidos inadecuados y la big data, lo que se conoce como la big data, que es toda esa información que se va acumulando y registrando cuando nosotros navegamos por internet, que posiblemente nosotros no somos muy conscientes que estamos dejando. Que es a través de las cookies, se va almacenando, y que después toda esa información las empresas la utilizan, básicamente para vendernos más. Algo que podemos hacer los adultos y los educadores es ayudar justamente a los niños y niñas a empezar a construir esos criterios de, bueno, hoy en día pasamos tiempo en las redes, dejamos mucha información, vamos publicando cosas que producimos, cosas de quienes somos, información, todo eso va generando una huella digital. Ser conscientes de qué es esta huella y cómo se construye es algo que se está volviendo básico para pensarnos como ciudadanos digitales. ¿Sabías que cada vez que navegás en internet dejás una huella digital? ¿Y cómo se forma esta huella? A partir de todas las actividades que realizamos en la web, cuando generamos información sobre nosotros mismos, al publicar en redes sociales, cuando compartimos nuestra ubicación en un sitio o nos registramos en algún portal o servicio. Cuando otros generan información sobre nosotros, al publicar textos, imágenes o videos en los que aparecemos o donde se habla de nosotros. Y cada vez que navegás en internet, las páginas y los buscadores guardan información sobre vos, como tu nombre de usuario o tus preferencias de navegación. Estos archivos se llaman cookies. Pero, ¿quién puede ver esa huella digital? Gran parte de lo que publicamos en internet puede ser encontrado por otras personas a través de cualquier buscador. Asegúrate de que los textos, imágenes o videos que compartas sobre vos sean apropiados y no te causen problemas. Lo que otras personas publican sobre vos, también modifica y aumenta tu huella digital. Por eso es muy importante que hables con tus conocidos para evitar que publiquen información tuya sin tu consentimiento. Y también recordá consultar antes de publicar algo sobre los demás. Nuestro rastro puede ser usado por los sitios de internet para mostrarnos información sobre nuestros gustos y preferencias. También es usado por los motores de búsqueda para decidir qué resultados mostrarnos. Para dejar una huella digital segura, recordá seguir estos consejos. Publicá solamente aquello que respete tu imagen. Elegí una configuración segura para tus perfiles en las redes sociales. No publiques información o imágenes de los demás sin su consentimiento. Siempre consultá con un adulto ante una dificultad. Acordate de bloquear las cookies en tu navegador si no querés que se almacenen tus pasos. Tus pasos en internet quedan registrados y no se pueden borrar. No olvides que tu huella digital dice mucho sobre vos. Pensá muy bien cuando navegas. Bueno, ahí se vio. Cuando se saca de contexto la información, uno se sorprende de cosas que quizás ni se acuerda que publicó sobre sí mismo. Este es el caso contrario. Hola, mi nombre es María. Ay, boludo, yo le doy la risa. Ay, gracias. Lo quiero guardar para siempre. Tuve que escuchar mi audio de haciendo ladridos de las perritas estas de la bella oficial. Ay, boludo, era un pase bella. No sé por qué lo volví a hacer, es como que estoy muy orgullosa. Mi amor, la luz de mis ojos, mi niño. ¿Y sabes qué? Estoy quedando sin mandarte este audio y no es como que lo estoy mirando y desliza para cancelar, pero te voy a mandar igual porque... Y que vos mirá. En The X Factor. Y yo miro esto y si mañana me levanto a las 8. Y estalló, estalló la bomba oferta. Dormir, dormir, dormir. Uy, ese es el 110. De los muchísimos, de los muchísimos, de los muchísimos. Me pedí los ravioles caseros, cosas de la misma del otro día que es con jamón y honguitos. Y ahora asumo que veré vines. Amor es increíble. Tócame, señor Ruiz. Te da mucho avance, le voy a dar. Su novio le hizo un video romántico, una producción artística con todos los mensajes de audio, los videos que grabó de ella. Transformó esta huella digital en un producto artístico. Pensando en esta información que vamos subiendo y que vamos generando nuestra propia huella, este es un caso, el compartiendo, es un caso para pensar nosotros como adultos, que tiene que ver con, nosotros estamos generando una huella digital en nuestros hijos, en nuestras hijas. Desde que nacen, publicamos fotos, contenido, información de ellos y de ellas, y sin que ellos decidan. ¿Sí? Y los datos son impresionantes. Dice que el 92% de los menores de Estados Unidos ya tiene una identidad digital antes de los dos años. Que antes de cumplir cinco años, los padres de un menor ya suben, al menos, mil fotos en las redes sociales. Cada vez más, ¿no? Que el 56% de los padres sube fotos potencialmente vergonzosas para sus hijos. Cuando les preguntan, cuando ya son más grandes, sobre esas fotos, no les gustaría que estén en Internet. Y esto es un dato impresionante, que es que se calcula que para el 2030, esta problemática podría costar 870 millones de dólares en traudes online, y 7,4 millones en casos de robo de identidad. Toda información que nosotros mismos producimos de niños y niñas que no tienen posibilidad de decidir si quieren o no quieren tener esa huella digital en Internet. ¿Sí? Y si bien nosotros venimos todo el tiempo diciendo que la huella digital la tenemos. Nosotros usamos Internet, usamos las redes, producimos contenido y tenemos una huella digital. Lo importante es poder elegir, decidir, pensar y hacer de nuestra huella digital lo que nosotros deseamos. En este caso, estamos todo el tiempo generando una identidad digital de un otro que no tiene la posibilidad de decidir. Y para seguir pensando también en cómo nos atraviesa la identidad, estas nuevas formas de vincularnos en las redes, y la mirada del otro, traemos ahora un fragmento de Black Mirror, una serie británica, que está pensando, digamos, en las consecuencias de las tecnologías que ya existen, si las llevábamos a extremos, como para ver cómo también estamos cambiando nuestros modos de construir la subjetividad. ¡Vamos a ver, Lacey! ¡Oh, vi a tu chico en el fuego, ahora es tan hermoso! ¡Sí, es realmente algo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En este futuro todos los me gusta que las personas reciben van acumulando puntajes que después sirven para, por ejemplo, acceder a un departamento, acceder a determinados pasajes de avión o de colectivo, el ranking social, digamos, que empieza a funcionar también en otros ámbitos. Y todo el tiempo la gente se está calificando con los celulares. Se cruzan en la calle y se dan un puntaje, según si les gusta más o menos, lo que está haciendo el otro. Una especie de vidriera permanente de nuestros actos. Y bueno, este ejemplo quizás parece lejano en cuanto a la tecnología, pero es un poco lo que está sucediendo en las redes sociales. Tenemos quizás hoy presentes algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, la construcción de la propia identidad a través de la imagen pública. Una necesidad de validarse a uno mismo con lo que uno publica de lo que hace. Como si lo que hace y no está publicado o no tiene una foto o no tiene un titular no fuera parte de nuestra identidad. Para saber quién es otro lo googleamos y vemos su perfil. Y ahí pensamos que lo conocemos. Bueno, las relaciones mediadas por la tecnología, la intimidad en la vidriera. Esta cuestión de todo parece ser contable. Decimos que el gerundio es uno de los tiempos verbales más utilizados, a pesar de lo que dicen los profesores de literatura. Yendo al supermercado, comiendo con amigos. Hay una especie de necesidad de estar publicando todo lo que uno va haciendo. Y actuar para la mirada ajena, la necesidad de una aprobación externa permanente. Esto es algo que la investigadora Paula Sibilia, antropóloga, está llamando mucho la atención. Cómo las formas de subjetividad, que antes se regulaban a nivel interno, de qué está bien y qué está mal, de cómo tengo que ser y cómo tengo que comportarme, ahora están pasando una regulación externa. Lo mido en función de la mirada del otro. Si lo que hago recibe muchas aprobaciones y muchos aplausos, entonces está bien. Y si no recibe nada o recibe mal los comentarios, entonces está mal. Y ya esa identidad se va construyendo en función de la mirada externa y no tanto de lo que yo pienso que está bien y que está mal. Con las limitaciones y posibilidades que eso trae, porque esta moral internalizada también era bastante limitante antes. Uno se encasillaba en, soy ama de casa, soy madre, tengo que cumplir con esto. Quizás ahora hay una libertad mayor en cuanto a elección, pero también una dependencia de la mirada externa. Y un fenómeno que se da, sobre todo en los adolescentes que están construyendo su competitividad, tiene que ver con ver que los otros todo el tiempo son más felices y hacen más cosas y son más productivos que uno, que por ahí no tengo tantas cosas para poner hoy en Instagram de lo que hice o mostrar algo tan guau. Y los otros todos lo hacen y está buenísimo, pero también porque cada uno gestiona su imagen para que se vea eso, ¿no? Pero como es lo que se ve, también el que lo lee, el que lo mira. Y el pasto del vecino siempre es más verde. Cada vez menos el centro de la subjetividad contemporánea reside en esa interioridad esencial y enigmática, misteriosa, etérea, y cada vez más se desplaza hacia lo que se ve. Lo que se ve puede ser el aspecto físico, la apariencia, de ahí todas las manifestaciones relacionadas por el culto del cuerpo, la importancia de la imagen, todo el trabajo que se hace hoy en día para cultivar lo que es la apariencia física, el aspecto. Pero no solamente eso, sino también todos los actos, los comportamientos visibles, las acciones, todo lo que hacemos tenemos que mostrar, ¿no? Hay que mostrar lo que hacemos y que queremos que nos defina, tiene que verse. Entonces eso, todo lo que, todas nuestras acciones y comportamientos y el aspecto físico, todo lo que los demás ven de nosotros, parece que es ahora mucho más valioso y mucho más, vamos a decir, mucho más definitorio, ¿no? Para que los demás tengan una idea de quiénes somos, para que nos evalúen, nos juzguen y nos conozcan, ¿no? Saber quién es cada uno y cuánto vale, ya no depende tanto de esa belleza interior, o sea, verdad interior, sino de lo que se ve, lo que se puede ver. Entonces, en ese sentido, las redes sociales, ¿no? Que, así como yo dije antes, de los teléfonos de este tipo, los de estas herramientas, pero creo que también las redes sociales son una prueba de esto, ¿no? De estas transformaciones. El hecho de que esa herramienta se haya popularizado tanto, en tan poco tiempo, me parece que es sintomática de que es muy compatible con estos modos de ser. Estos modos de ser están en el mundo que se realizan en la visibilidad. No es solo que se configuran en la interioridad, en la privacidad del hogar y en la intimidad para después mostrarse en el espacio público, como era la dinámica del siglo XIX y XX, ¿no? Ahora se realizan en la pantalla. Ella era Paula Sibilia. Bueno, ¿les resuena algo de todo esto? ¿Lo ven reflejado en sus contextos, en sus entornos? Entonces, cómo nos está atravesando en las formas de construir nuestra identidad, las posibilidades que nos da la tecnología. Y para no quedarnos solamente en esto, que me parece que es importante pensarlo para ver cómo hoy estamos construyendo sus objetividades, cómo los chicos y las chicas se construyen desde la imagen. También poder pensar, y en esto que hablábamos antes de las problemáticas, la convivencia online, algunas pautas que se pueden perfectamente trabajar en casa y en la escuela, que tienen que ver con un uso responsable, consciente de las tecnologías. Por un lado, esto de pensar las pautas, la convivencia offline y online, como un continuo, ¿sí? Las mismas pautas que servían para el mundo físico sirven, son un raseguro para el mundo digital. Tal vez hay algunas especificidades, pero poder manejarnos con valores, con criterio, de un modo crítico en las redes, asegura una convivencia respetuosa. Así como nosotros a los chicos y a las chicas las enseñamos a manejarse en la escuela, en la calle, en casa, con determinados valores y con determinados contextos comunicativos, también en las redes sociales y en los entornos digitales. Por otro lado, la convivencia y el trabajo conjunto de familia y escuela. Este es un tema que no es de las familias y no es de la escuela, que es de todos, que es en conjunto y que es a la par, que es pensando que cosas que suceden en los entornos digitales repercuten fuertemente en la escuela, en el grupo de pares. Que cosas que suceden en la familia repercuten, como han repercutido siempre, en la escuela, no es una novedad. Pero la escuela termina siendo una caja de resonancia de todas estas problemáticas que suceden. Trabajar acompañando a la familia y en compañía de las familias para poder educar juntos a los chicos y a las chicas sería como el trabajo que nos espera. Y en ese sentido, en el taller lo hablábamos, no tener miedo de trabajar estos temas con los padres también, porque también son ellos los que necesitan estos espacios para pensar y para habilitar intercambios y estrategias para poder trabajar en la casa. Y una de las cosas que hoy alguien había mencionado por ahí, que en la escuela tenían algunas páginas que tenían prohibido el acceso, y algunos filtros y demás, que son perfectamente posibles, pero una de las cosas que nosotros estamos tratando de que pensemos juntos, es de que el mejor filtro es saber, es conocer, es poder elegir, es poder diferenciar, no es algo a lo que no tengo acceso. Uno puede, a veces en las escuelas, tener determinadas restricciones, pero trabajar con los chicos y las chicas, ¿qué pasa en esos entornos? Va a ser el mejor filtro a la hora de decidir a qué, dónde entrar, dónde no entrar, qué información utilizar y qué información no utilizar. Sí, cuando descansamos, digamos, esos criterios en la propia tecnología, tenemos que saber que es limitado, que puede fallar, por un lado, y que por otro lado puede hacer que los propios niños, niñas y adolescentes quieran buscar la manera de esquivarlos y buscarlos por otro lado. En cambio, cuando esos criterios están formados por ellos mismos, y de manera sustentable, digamos, los van a poder aplicar a diferentes situaciones y entornos. Bueno, por otro lado, como veníamos diciendo, fortalecer, fortalecernos como adultos, como educadores, achicando los miedos, conociendo lo que están haciendo los chicos y las chicas, acercándonos a ellos, preguntando, preguntándoles, y saber que el acceso a Internet y la alfabetización digital es un derecho. Eso nos asegura que estar de manera más igualitaria en este mundo, que los chicos tengan educación en ciudadanía digital y en alfabetización digital, acorta esa brecha y esa desigualdad y la vulnerabilidad. Entonces decíamos que alfabetización, antes hablábamos más en términos de ciudadanía, y que la alfabetización digital no es más que la adquisición de estas habilidades para manejarse en el mundo, acercar a los chicos a la filosofía maker, que es la de la hacer, la de resolver problemas, la del juego, y a las áreas de estén del aprendizaje, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, la matemática, todas estas herramientas que hoy son claves en la cultura digital. Promover plataformas digitales para crear y expresarse, que aparezcan en la escuela, que estén presentes en la vida de los chicos, y ofrecérselas porque muchos no tienen acceso a eso. Sí, por un lado, como manera de igualar y de democratizar, poder ofrecer a aquellos que no tienen el acceso. Y por otro lado, porque si no, estamos en un mundo paralelo que no tiene nada que ver con el contexto externo. Los chicos vienen pensando en determinadas cosas, están por ahí resolviendo desafíos cognitivos, mucho más provocativos, fuera de la escuela, y llegan a la escuela y se encuentran con problemas descontextualizados, que no los motivan, que no los incentivan a pensar o a crear. Y por ahí en otros contextos están creando, están haciendo sus propias páginas con stop motion, con dibujos animados, con sus propias fotonovelas. Están desarrollando un montón de habilidades y en la escuela no encuentran la manera de trasladarlas. Entonces poder, no necesariamente con tecnologías que nos resulten ajenas y difíciles, sino con herramientas que podamos manejar, pero que estén a la altura de estas habilidades que los chicos sí están manejando por fuera de la escuela. Puede ser un juego, un juego no digital, un juego físico, pero que desafíe cognitivamente a los chicos. Puede ser un problema que no sepamos la respuesta, pero que desafíe cognitivamente a los chicos. Porque eso es lo que ellos están viviendo por fuera de la escuela. ...sobre la investigación de Carlos Escolari, que es un rosarino que está viviendo en Barcelona, que lo que identificaron son todas esas competencias que se ven ahí, que son un montón. Como 400 y pico. Que los niños y niñas y jóvenes tienen, solo por todo lo que aprenden en los entornos digitales. No quiere decir ni que todos las tengan, ni que todos tengan todas. Por eso, la posibilidad de trabajar en la escuela teniendo en cuenta todo lo que aprenden en el entorno digital y traerlo de alguna manera a la escuela, es trabajar con estas competencias, potenciarlas, trabajar alguna en específico. Como decía Shirley, no necesariamente con tecnología. A veces, pero poner un juego, pone en juego, por la redundancia, estas competencias que tienen que ver con resolver problemas, con producir, con crear, con expresarse, con comunicarse. Sí, sin duda la tecnología nos trajo crisis a la escuela, nos trajo disrupción. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y bienvenida sea, en el sentido que nos hace pensar en estas cuestiones, en para qué sirve lo que estamos enseñando, si realmente es significativo, si realmente es desafiante. Yo me quedaría con estas preguntas, con aprovechar las tecnologías para pensar todo esto y no necesariamente para incorporarlas si no es de una manera genuina, sino para repensar en todas estas cuestiones. Bueno, y entonces, ¿hacia dónde vamos? Sería como la primera pregunta. Hacia un enfoque integral de la cultura digital, teniendo en cuenta que somos ciudadanos digitales y esto de la alfabetización digital. En la participación juvenil, los chicos están súper acostumbrados a participar, a ser parte, pensando en la participación como ser parte. Todo el tiempo producen, hacen, se comunican, juegan, crean espacios nuevos. La escuela puede tomar esta participación que tienen ellos en el hacer, en construir, para proponer, hacer propuestas que pueden ser parecidas a las que hacíamos, pero en las que nos involucremos, a las que ellos se sientan parte de ese hacer. Y si tenemos pensado un proyecto en el que ellos puedan decir cómo realizarlo, proponer, incluso a veces las tecnologías, no las incorporamos nosotros. Y si nosotros tenemos, estamos trabajando con un proyecto en la escuela con determinado contenido, y si les tiramos el problema a ellos, ellos a veces tienen herramientas que nos van a ayudar a, entre todos, resolver ese problema. Y la parte TIC, tal vez la pongan ellos. Y digan, bueno, vamos a hacer un video, vamos a difundirlo de esta manera. Y ahí también podemos, el saber se comparte un poco más. La cultura de los videojuegos está trayendo un concepto nuevo que es el aprendizaje inmersivo, que es la sensación de estar metido adentro de ese mundo, metido adentro de ese conocimiento y involucrado en todo sentido, cognitivo, mental, pero también emocional, y que nos requiere de poner toda nuestra energía. Bueno, eso es algo que nosotros podemos tomar para la educación y que nos recuerda en realidad poner en contexto los aprendizajes. No hace falta usar un videojuego, pero sí pensar que nuestros saberes, los que estamos transmitiendo, tienen un sentido y estén contextualizados. Quizás solo proponer un problema real que la ciencia esté investigando es suficiente para que este aprendizaje sea inmersivo. Bueno, decíamos medios digitales como parte integral de nuestra vida, tenerlos en cuenta, usarlos, compartir este conocimiento, fortalecer a los adultos la tecnología para la inclusión y ir hacia un uso crítico, reflexivo y creativo de las nuevas tecnologías. Y el punto de crítico es importante para no ser meros espectadores de lo que sucede, de naturalizar todo lo que nos ofrece la tecnología y tomarlo así como es. Para ser libres tenemos que poder decidir y para decidir tenemos que poder elegir y saber sobre lo que estamos eligiendo. Entonces, esa mirada crítica también se construye en la escuela. Mirando los medios, mirando las redes, mirando cómo interactuamos y reflexionando sobre eso. El otro día hablábamos con Marcela que trabaja en ChicoSnet y pensábamos que todas estas problemáticas que suceden en las redes en el mundo digital son contenidos de ESI, son contenidos de la educación sexual integral que perfectamente podemos trabajar en la escuela sin pensar la ESI solo como la genitalidad y el sexo, digamos, sino como parte de la subjetividad de estas niñas y de estos niños que se están construyendo. Esto es una problemática actual. Está atravesado por cuestiones de género, está atravesado por las cuestiones de convivencia. Todos son temas que a la escuela nos involucran y que incluso están, los de ESI porque están como contenidos de la escuela. Sí, una vez más, incluir las tecnologías en la escuela, no necesariamente solo trabajar con tecnologías, sino también poder pensarlas. Y reivindicar también lo que la escuela tiene justamente de contracultural hoy, que es poder tener espacios donde el tiempo transcurre diferente, donde se puede hablar cara a cara, donde los ritmos son distintos, justamente para poder poner en cuestión lo que la tecnología nos está trayendo y atravesando. Desde un lugar sincero, yo creo que lo que podemos hacer también nosotros es decir qué nos pasa a nosotros mismos con las tecnologías y todas las contradicciones que nos generan, porque también nos generan fascinación, nos generan miedos y todo lo que ya sabemos. Bueno, por último decirles que si quieren acceder a material para trabajar estos temas con los chicos, en la página de chicos.net van a encontrar recursos para padres, para docentes, para niños, para trabajar todas las temáticas de ciudadanía digital y de alfabetización digital que estuvimos mencionando. También desde la página van a encontrar links que los llevan a otros sitios con material y a los cursos online que son gratuitos, que son para docentes. Hay uno de bullying, hay uno que tiene que ver con tecnologías y género que son interesantes y que el material está ahí. Hay de programación también la parte de alfabetización digital, hay uno de ciudadanía digital. Y bueno, todos tienen materiales para trabajar después en el aula concretamente con los chicos juegos, fichas didácticas. Así que les invitamos a recorrer. Bueno, quedamos poquitos porque se fue haciendo tarde, pero les agradecemos un montón que nos recibieron amorosamente todos y todas, cada uno de los que nos cruzamos. Los talleres estuvieron muy lindos también, les agradecemos que nos hayan invitado, la paciencia de los que se quedaron hasta el final a pesar de la hora y de que están desde tempranito acá. Bueno, nada, muy lindo conocer a Belville, sobre todo porque no lo conocimos, conocimos cuadras, les cuento, pero conocimos gente y eso está buenísimo. Gracias. Gracias. Agradecemos a la profesora Nuria Alonso y a la licenciada Shirley Afugán. Se les entregará la estatuilla y los certificados correspondientes. Gracias. Gracias.